Bueno familia, hoy es nuestro día, tenemos que celebrar, tenemos que festejar con todos. Hoy es para nosotros familia. Ayer casi sin querer encontré una foto, perdida por treinta años, me emocionó. Era la foto en familia de un veinticuatro, que me humedeció los ojos y me mostró que hay que vivir el momento como si nunca. Hay que brindar por lo nuevo que ya vendrá y recordar a los que hoy no alzarán su copa. Hay que enseñar a los hijos que buena es la Navidad, cuando se comparte todo, que linda es la Navidad. Quiero festejar, quiero celebrar, en esta Navidad. El abrazo a mi gente no puede faltar jamás, en esta Navidad. Que traigan el vino, que venga el vecino, si quiere, que el amor es simple y a las cosas simples hay que rescatar. Ayer miraba a mis hijas emocionado, esperando que llegara Papá Noel. Y recordé la pobreza de nuestra infancia, pero con tanto cariño, que siempre agradeceré. A la familia que tuve, de enseñarme lo que sé. Quiero festejar, quiero celebrar. En esta Navidad. Esas tradiciones llenas de emociones quiero conservar. En esta Navidad. En esta Navidad. El amor y el respeto no pueden faltar. En esta Navidad. Si estás en problemas, solo la familia te puede salvar. En esta Navidad. En esta Navidad. En esta Navidad. En esta Navidad. Que nadie se prime, si quiere conmigo que venga a cantar. En esta Navidad. El que nada tenga, comparto en la mesa, déjenlo pasar. En esta Navidad. Ya vienen mis amigos, con los instrumentos vamos a tocar. En esta Navidad. Y juntarse la esquina, en la casa de la vecina. Hay que cantar a coro, una que sepamos todos. Y el que te haya pasado, que se duerma sentado. Que no acabe la fiesta, nuestra Navidad es esta. Pero que suene una cumbia, que suene una plena, que suene un rumbón. En esta Navidad. Un vasito de cerveza fría, para bajar el lechón. En esta Navidad. Con la vecina, bailando en la esquina. Un vasito de cerveza fría, para bajar el lechón.